¿Alguna vez has oído que el minimalismo se trata de maximizar? El día de hoy te lo demostraré con este video. Yo soy Lucho Garram y utilizando el ejemplo de una casa minimalista te explicaré a qué se refieren los minimalistas avanzados y gurús en el tema que han entendido el verdadero sentido del minimalismo, no como la privación de cosas sino como la maximización de tus recursos. Utilizando un video de Nowness e imágenes de sitios especializados te contaré sobre esta casa y su dueña Sophie Hicks que es una reconocida arquitecta británica que fue editora de Vogue y tras 10 años de trabajo a los 28 comenzó a estudiar arquitectura para convertirse en la importante arquitecta que es hoy en día. En 2017 Sophie tenía un terrenito de 75 metros cuadrados en el barrio de Kensington en Londres donde decidió construir su casa pero por reglamentación de la zona donde está el terreno fue limitada a poder construir solamente dos niveles ya sea una planta baja y un primer piso o una planta baja y un sótano. Así que se decantó por la segunda opción y construyó una casa minimalista para maximizar el poco espacio que tenía cumpliendo la ley y generando un proyecto que mostrara sencillez, inteligencia y amplitud. Te adelanto que vas a ver solamente cuatro elementos principales en este proyecto, el concreto, el vidrio, el aluminio y la luz. Para maximizar el aprovechamiento de la luz natural la planta baja tiene techos de 3.6 metros que reflejan las copas de los árboles y las fachadas de los edificios circundantes. La luz natural según Sophie Hicks juega un papel importante para darle vida a cualquier espacio habitable y debería ser siempre uno de los principales factores a considerar en el diseño de cualquier vivienda o proyecto decorativo. Particularmente en ciudades como Londres donde el clima no ofrece tantos días soleados al año. El vidrio utilizado es aislante del ruido exterior que impide que se escape el calor y que se mantenga la casa fresca en verano. La edificación total cuenta con 150 metros cuadrados. En la planta baja tiene una gran sala, comedor, cocina, área de almacenaje y un patio interno. En el sótano tiene dos baños completos y dos habitaciones que cuentan con armarios y con vista al jardín. Para aprovechar al máximo el pequeño espacio pensaron en todos y cada uno de los detalles. Uno de esos detalles fue la eliminación de acabados dejando el concreto en su estado natural en toda la casa con lo cual se logra un aspecto más puro y más natural. Para muchas personas podrá parecer que no está terminada pero esta corriente de dejar el concreto en ese estado lleva unas décadas utilizada particularmente por Cemex aquí en México. Según Sophie, la configuración de la casa es lo que le da el acabado porque permite ver cómo fue construida, ver los materiales en crudo para poder sentirlos e interactuar con ellos. La decoración es mínima para vivir solo con lo esencial, sin demasiadas cosas alrededor que roben espacio o que distraigan la atención, ni que generen ruido en el ambiente. Por ejemplo, la colección de libros de Sophie no está en la casa porque considera que su casa no es el lugar donde deben estar y se añadió algo de arte en las paredes pero también muy sencillo y con mucha personalidad. Fíjate cómo cada cosa tiene su lugar específico en la casa, para muestra las plantas. Estas juegan un papel principal para la decoración y por eso son el foco principal en cada ventana. Pero como te he comentado en otros videos, las plantas en tu hogar deben ser decorativas, no invasivas, así que también tienen su espacio pero en el jardín. Y algo que generalmente no vemos es cómo estas casas minimalistas se ven de noche. Aquí una de las ideas principales es que la luz artificial le dé vida a la edificación de concreto y para eso la instalación eléctrica ha sido ocultada dentro de las columnas de concreto y se han colocado celdas solares en el techo para lograr una mínima emisión de CO2 a la atmósfera de tan solo 18 kilos por metro cuadrado al año, por lo cual esta casa además de minimalista es un ejemplo ambientalista. Me gustó mucho este ejemplo porque demuestra una vez más que en el minimalismo no todo es paredes completamente blancas y muebles sin personalidad. El minimalismo es una herramienta para sacarle el mayor provecho a los recursos que tienes en el momento para maximizarlos. Repito, es sencillez, es inteligencia y es buen gusto y puede ser aplicado en todos los niveles socioeconómicos en cualquier país. Déjame saber en la sección de comentarios qué ideas te llevas de esta casa para tu propio espacio minimalista. Yo soy Lucho Garram, espero que este vídeo te haya gustado. Nos vemos la próxima vez que tenga algo interesante que contarte. Chao.